Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro Maestro el Dr. Leman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el Ministerio Pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Leman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la Palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Amado Padre, estamos muy agradecidos por tu Santa Palabra y por el privilegio de estudiarla, aprender de ella y poder aplicarla a nuestras vidas. Gracias por el privilegio que me das de poder compartir tu Palabra con otros. Te pedimos, Señor, que este estudio en particular sea de mucha bendición a muchos. Ayúdanos a entender en dónde haya confusión y ayúdame a enseñar este capítulo de la mejor manera. Ayúdame, Dios, a decir las palabras adecuadas para poder ser de bendición a la mayor cantidad de personas. Te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Terminábamos considerando en el programa anterior que Romanos capítulo 6 comienza con la pregunta ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Déjeme decirle que es una pregunta fundamental y que también hay otra en Romanos capítulo 6, versículo 15. Pregunta Pablo allí, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Ambas preguntas están relacionadas y prácticamente responde del mismo modo. Él dice, en ninguna manera. No, jamás. La primera pregunta en el versículo 1 dice, ¿continuaremos pecando? Y la pregunta en el versículo 15 dice, ¿pecaremos, ya que no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Ahora bien, avancemos un poco más por estos versículos. Romanos 6, 1 en adelante. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Mis amigos, esta enseñanza es muy importante. Los creyentes hemos muerto. Y observe el versículo 6 de Romanos 6. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Y la misma declaración, con distintas palabras, la encontramos en el versículo 7. Porque el que ha muerto. Y luego en el versículo 8 dice, ¿y si morimos con Cristo? Y también en el versículo 10 dice, Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y también leemos en el versículo 11, Así también vosotros consideraos muertos al pecado. Mi amigo, en todos estos versículos encontramos la expresión de que el cristiano ha muerto con Cristo. En otras palabras, ha sido identificado con Cristo en su muerte. Esta frase es una de las proposiciones fundamentales de Pablo y una de las declaraciones más importantes de nuestra fe cristiana. Se repite una y otra vez por todo este capítulo. Mire, creo que esta frase es clave. Es la frase clave para ayudarnos a comprender lo que Pablo estaba diciendo aquí en el capítulo 6 de Romanos. Ahora, ¿qué significa eso en el versículo 2? Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Qué quiere decir exactamente? Bueno, hay varias posibilidades y me gustaría compartirlas con ustedes por un momento. Están los que nos enseñaron que esto significa que, como creyentes, estamos muertos. Completamente muertos a la influencia del pecado, al poder del pecado o incluso a la tentación del pecado. Esas personas eran erradicacionalistas o perfeccionistas. En otras palabras, creían o creen y enseñan que ya terminaron con el problema del pecado. Que están absolutamente muertos a su influencia, muertos a la posibilidad de pecar. Muertos para con el poder del pecado y sus tentaciones. ¿Creen que la antigua naturaleza ha sido erradicada y ahora son perfectos en Cristo? Miren, no voy a hacer mucho comentario al respecto porque simplemente eso no es verdad. Ni en el texto bíblico ni en la vida. Usted sabe perfectamente bien que uno no está absolutamente libre de las tentaciones y el pecado. Puede que uno no esté involucrado en inmoralidad sexual o en hurtos o en algún otro tipo de pecado, pero usted sabe muy bien que no somos perfectos. Hay veces, hay momentos, hay días en que uno anda mal espiritualmente. Usted sabe bien que no es perfecto, ¿verdad? Además están los que enseñan que lo que Pablo estaba diciendo aquí es que los creyentes deben estar muertos al pecado. Pero versículo 2 dice, Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Observe, el tiempo verbal es muy importante. El texto dice, Hemos muerto al pecado. Es pasado. Pablo nos dice algo que ya es verdad, es una realidad. No es algo que vamos a hacer o que tenemos que hacer. Y después, en tercer lugar, están los que dicen que esta declaración significa que, como nosotros, que estamos muriendo más y más al pecado, seguiremos viviendo en él. Ahora dígame, ¿cómo podemos nosotros, que estamos muriendo más y más al pecado, continuar en el pecado para que la gracia abunde? ¿Se da cuenta que no tiene sentido? Ahora bien, ¿qué nos está enseñando Pablo acá? Nos está enseñando una doctrina muy importante, la doctrina de nuestra identificación, nuestra unión con Cristo. Observe bien el versículo 2, por favor. El ejercicio de la gracia de Dios en el pecador no le otorga a ese pecador arrepentido una licencia para hacer lo que se le dé la gana. Ahora, este razonamiento es respaldado por un fuerte principio del que, si nos apropiamos y aferramos, va a cambiar nuestro comportamiento, va a producir en nosotros santidad. Y aquí está el principio. Es el principio de nuestra identificación o nuestra unión con Cristo en su muerte, en su sepultura y resurrección. Y el hecho de nuestra identificación debe aceptarse por la fe. Y no es difícil de creer porque se basa en el mando federal de Adán y Cristo. Recuerda, nuestro estado, por naturaleza, en Adán es de pecado. Nuestro estado, por gracia, en Cristo, es el de muerte al pecado. De la misma manera que Adán, por medio de un acto de desobediencia, pecó y todos nosotros nos identificamos con él, ahora nos identificamos con Cristo, por medio del acto de su muerte y resurrección. Cuando confiamos en Cristo como Salvador, pasamos de la muerte a la vida, y esa vida era la vida de Cristo, la nueva vida, y la misma involucra la separación de la práctica del pecado. El ejercicio de nuestra fe nos ha identificado con la muerte de Cristo. Y mientras es verdad que Él murió por nuestros pecados, también es verdad que Cristo murió al pecado. Mi amigo, antes de ser salvos, éramos pecadores muertos en el pecado. Efesios 2.1 dice, Os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Eso fue antes de ser salvos, pero ahora, como creyentes, como salvos, estamos muertos al pecado. Eso es lo que Pablo está diciendo en Romanos 6.2. Los que hemos muerto al pecado. Cada persona salva es unida al Señor Jesucristo en su muerte, su sepultura y su resurrección. Por lo tanto, muerto al pecado y vivo para Dios. Esta es entonces la verdad de la unión o identificación con Cristo. Ahora, la identificación puede definirse como el acto de Dios por el cual hizo a Cristo uno con la humanidad, para que podamos ser uno en Él o uno con Él. Cristo, en su nacimiento, se identificó con usted y conmigo, para que en su muerte usted y yo nos identificáramos en Él. Se trata de mucho más que el creyente se parezca a Cristo. Es más que una similitud. Mis amigos, es una unidad. Es una fusión. Y mis amigos, es muy conocido entre los creyentes que Cristo murió por nosotros, pero pocos saben que nosotros morimos en Él. Se da cuenta, cuando Cristo murió y fue sepultado y resucitó, hace casi dos mil años, para Dios, cada persona que creería en Cristo, desde ese momento hasta el fin de los tiempos, estaba en Cristo en ese instante. Lo que Cristo hizo en la cruz se le reconoce a cada persona que está en Él. Es una identificación o unión. Es una parte necesaria de la gran doctrina de la salvación y de la santificación. Esto es santificación posicional y es real en cada creyente, lo entienda el creyente o no. Ahora, mi amigo, yo no espero que cada persona comprenda por completo la verdad de Romano 6, 2, pero es un hecho, y yo lo creo. Nuestra unión con Cristo significa que compartimos tanto los beneficios de su muerte como los de su vida. Tal como Cristo murió al pecado y vive para Dios el Padre, nosotros también estamos muertos al pecado y vivimos para Dios, separados del pecado y consagrados a Él. Cuando acudimos a Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo, Dios no se quedó con habernos librado de la condena por nuestros pecados. Nuestra salvación no es solamente un pasaje de ida al cielo y una puerta de escape al infierno. Es eso, pero mucho más. El acto de fe que resulta en nuestra salvación involucra también nuestra separación del pecado al morir al pecado. Dios no salva a un pecador que simplemente pide ser salvo del castigo del pecado y que a la vez quiere continuar viviendo en pecado. No, el estar muerto a la ley, según Galatas 2.19, significa estar libre de la ley. Primera de Pedro 2.24 dice, En 2 Pedro 2.22 encontramos una declaración muy interesante, pero que no es muy agradable de leer, aunque es verdad. Permítame leer esa declaración. Dice, Bueno, ¿de qué está hablando el apóstol Pedro allí? Sí, simplemente está diciendo que un perro tiene naturaleza de perro, y como el perro tiene naturaleza de perro, regresa a su vómito. ¿Vio alguna vez eso? Un perro vomita y después va y se come lo que había vomitado. ¿Por qué hace eso? Porque es su naturaleza, naturaleza de perro. Y la segunda parte del versículo dice, La puerca lavada vuelve a revolcarse en el sieno, en el barro. Usted puede lavar un cerdo, dejarlo bien limpito, arregla su cuello con un moño, pero el cerdo va a ir y se va a meter de nuevo en el barro. ¿Por qué? Porque tiene naturaleza de cerdo. Mire, uno espera que el perro se comporte como perro, y el cerdo se comporte como cerdo. De la misma manera debemos esperar que una persona que no es salva se comporte como tal. Pero, mi amigo, uno no espera que un creyente en el Señor Jesucristo, una persona que nació de nuevo, continúe practicando el pecado. Que un cristiano continúe en pecado es una perversión del Evangelio. Cuando el cerdo es lavado, se va a revolcar en el barro. Eso es porque su naturaleza no cambió. Pero es una vergüenza que después que uno haya nacido de nuevo, haya tomado decisión por Cristo, vaya de vuelta a las prácticas pecaminosas de la persona que no ha sido regenerada. Pablo dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Entonces, lo que Pablo estaba diciendo es que, en el momento en que nos salvamos, o en el momento de nuestra justificación, allí morimos por completo al reino del pecado. ¿Se da cuenta? Salimos del territorio del pecado por completo. Y eso es lo que Pablo está diciendo en este segundo versículo. Ahora bien, en los versículos siguientes, Pablo amplía esto y lo explica en detalle. Ya vamos a hablar de eso. Él nos muestra cómo sucede. Ahora hago una pausa porque me imagino a alguien objetando esta enseñanza. Alguien que diga, ¿cómo puede decir algo así? Si todavía pecamos, seguimos sintiendo el poder de la tentación, el poder del pecado, ¿cómo puede decir que estamos muertos al reino y dominio del pecado? Bueno, debemos diferenciar entre lo que es verdad de nuestra posición, del hecho y experiencia. Hay una gran diferencia entre la posición del creyente y la experiencia del creyente. Y aquí Pablo está hablando de nuestra posición y lo que dijo es que cada persona en el mundo, en este instante, o está bajo el reino del pecado o bajo la gracia de Dios. Lo que él dice del creyente es que, así como una vez estuvo bajo el reinado del pecado, ahora está bajo el reinado de la gracia de Dios. Y mis amigos, o es una cosa o es la otra, uno no puede tener un pie en el mundo controlado por el pecado y el otro pie en el cielo bajo el control de la gracia de Dios. Pablo está diciendo aquí que como creyentes estamos muertos por completo al gobierno del pecado, al dominio del mal. Y esa es una maravillosa verdad. En Colosenses 1.13 leemos que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y eso es verdad en la vida de cada creyente. Hemos sido librados del poder de las tinieblas. Hemos sido trasladados al reino del Hijo, del amor de Dios. Esta es una hermosa doctrina, ¿eh? La doctrina de la unión con Cristo, y permítame decirle una vez más, es uno de los aspectos más gloriosos de la fe cristiana, una de las verdades más profundas y estimulantes. El glorioso hecho que estoy unido a Cristo es maravilloso. Creo que no hay nada en el mundo de las doctrinas que me haya dado más seguridad, más consuelo y esperanza que esta doctrina de la unión con Cristo. Por eso debemos prestar mucha atención a esto. Y creo que Pablo elaboró el tema de la manera que lo hace para que quedara bien en claro. Quiero que vea esa doctrina allí en el versículo 2, porque incluso es una introducción al tema de la unión del creyente, de la identificación del creyente con Cristo. Ahora, permítame decirle esto para concluir con lo que el versículo 2 dice en respuesta al versículo 1. ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? Bueno, vimos en el versículo 1 que se refiere a creyentes, a personas ya justificadas. Entonces, ¿continuaremos los creyentes pecando para que la gracia abunde? En ninguna manera. Lo repito, en ninguna manera. Y permítame presentarle una gran verdad, dice Pablo. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Mi amigo creyente, es un hecho que usted ha muerto al pecado. Lo vemos de nuevo en el versículo 3 que dice, fuimos bautizados en la muerte de Cristo. Versículo 4, fuimos sepultados con él para muerte en el bautismo. Versículo 5, sí, fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte. Versículo 6, nuestro viejo hombre fue crucificado. Versículo 7, Hemos muerto al pecado y somos libres de él. Ahora, puede que usted no lo comprenda, pero el hecho que estamos muertos al pecado es real. Mire, lo vamos a seguir estudiando porque es un tema muy importante, pero en principio, descanse en lo que la Biblia dice porque sabemos que es verdad. Somos identificados con Cristo en su muerte. Es nuestra unión con Cristo. Pablo va a explicar y se va a explayar más en el resto del capítulo, pero vimos en el versículo 2 que estamos muertos al pecado. Ya no estamos bajo su reinado, ya no estamos bajo su dominio. Esto no dice que el creyente nunca peca. Eso no es lo que el pasaje está diciendo. Simplemente el pasaje es una declaración del hecho de que estamos unidos e identificados con Cristo en su muerte. Y se nos ha terminado el tiempo por hoy, así que continuaremos con nuestro estudio en nuestro próximo programa. Por favor, querido oyente, repase en su casa la lectura de Romanos 6. Dios les bendiga. Si Dios quiere, les estaré esperando en este mismo horario. Será hasta entonces y muchas gracias. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el Maestro el Doctor Leman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la Internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. BBN Red de Radiodifusión Bíblica es el nombre de nuestro grupo en Facebook. Anímese y forme parte de nuestros seguidores en esta red social. Para esto, ingrese a nuestro sitio oficial en Internet www.bbnradio.org. Allí aparece la herramienta BBN en Facebook para convertirse en un seguidor de este ministerio. Gracias.